Yo para acá, viste, bocha, pobre, la cara es amperísima, la cara es mala. Uy, está bien. Gato, 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 gato. ¿Debajo? No. ¿Debajo? ¿Debajo? ¿Por qué no te tracciono adelante? No, no, no. Salió el golpe también. Sí, sí. Un húble de vuelto. Ah, perfecto. Se le retó. Dado. Nueve TV. ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!